Cuando me como un rosco yo Estoy soñando como un liro Y no me explico las chicas que tienen tío más feo que yo Y son más tontos que el copón Que tienen los gachos que no tenga yo Necesito ahora mismo que me den una explicación Porque estoy, porque estoy a dos velas, a dos velas Porque estoy, porque estoy a dos velas, a dos velas Perdida la esperanza de Que caigan en la red Que se levanten Yo no soy bonito ni del ayer Solo sé que yo estoy a dos velas, a dos velas Porque estoy, porque estoy a dos velas, a dos velas Si alguna de vosotras veis Si alguna de vosotras veis Si alguna de vosotras veis Que soy guapo y que venga y que me dé Un par de becos en la boca y que me quise el síndrome Porque estoy, porque estoy a dos velas, a dos velas Porque estoy, porque estoy a dos velas, a dos velas Porque estoy, porque estoy a dos velas, a dos velas Gracias.